Muy buen día, bebés de luz. Bienvenidos a este nuevo proyecto de Neurosapiens, titulado Neurosciencias desde cero. Un curso gratuito que podrán seguir a través de YouTube, donde tendremos nuevas clases todos los martes y jueves. Soy Mauricio González, psicólogo y neurocientífico, y parte por lo que surgió este proyecto de Neurosapiens fue para tratar de divulgar información certera en temas de neurociencias para poder distinguir cuándo algún término, algún producto, algún servicio que nos venden se aprovecha de este prefijo neuro para tratar de dar una imagen científica, cuando en realidad podría muy fácilmente caer en la categoría de neurobasura. Sin embargo, estuve pensando y me di cuenta que, bueno, ¿cómo podemos nosotros identificar a la neurobasura si no tenemos un entendimiento más o menos claro de qué es la neurociencia válida, la neurociencia científica como tal? De ahí surgen Neurosciencias desde cero, y pues espero que a lo largo de todo este curso podamos ir aprendiendo juntos sobre el maravilloso mundo de las neurociencias. Te invito a ver la primera clase. Lo primero con lo que tenemos que empezar es por definir qué son las neurociencias. Nos vamos a encontrar, pues en diferentes medios, que se utiliza el término neurociencia o neurociencias de manera muy similar, ¿no? Aquí, pues lo único que varía es como el uso singular o plural de la palabra. Yo tengo una predilección por el término en plural, y de hecho, a lo largo de esta clase, vamos a ver por qué, pues me parece mucho más preciso y que refleja de una manera mucho más completa la complejidad del objeto de estudio de las neurociencias, el llamarlo de esta manera. Si se fijaron, al inicio del video me presenté como psicólogo y neurocientífico, es decir, utilicé los dos términos. Esto es importante porque la psicología y las neurociencias son disciplinas distintas que, si bien por momentos pueden estar muy relacionadas y pueden apoyarse mutuamente, son dos ciencias con objetos de estudio distintos. La psicología, por un lado, se refiere al estudio científico de la conducta, entendiendo la conducta como la interacción de un organismo, de un individuo con su ambiente, mientras que las neurociencias son el estudio científico del sistema nervioso. El sistema nervioso es uno de los objetos, al menos hasta donde sabemos, más complejos de todo el universo. Y por ello, hace falta que muchas disciplinas unan esfuerzos para empezar a entender un poco de cómo es que la estructura del sistema nervioso da lugar a las funciones que lleva a cabo y cómo estas funciones individuales trabajan de forma integral para dar lugares a otras funciones mucho más complejas. El estudio de las neurociencias se puede llevar a cabo desde diferentes niveles y vamos a ir explicando cuáles son estos niveles de estudio del sistema nervioso y cómo las neurociencias se hacen diferentes tipos de preguntas dependiendo del nivel en el que lo estemos estudiando. Primero que nada, tenemos el nivel molecular. Entonces, la neurociencia molecular va a hacer el estudio de las bases químicas de las diferentes moléculas que constituyen al sistema nervioso. Pero muchas de estas moléculas son únicas del sistema nervioso y muchas de estas otras pues estarán compartidas con algunos otros sistemas de nuestro organismo. Si nos vamos a un nivel genético, se ha aproximado o se ha calculado que el número total de genes que constituyen al genoma humano es de alrededor de 20.000 genes. De estos 20.000 genes, 14.000 de ellos, es decir, el 70% aproximadamente, se expresan ya sea en el desarrollo o en la maduración del sistema nervioso. Ahora, de estos 14.000 genes, más o menos unos 8.000 son únicos al sistema nervioso, mientras que los otros 6.000 restantes los podemos encontrar también en algún otro sistema de nuestro cuerpo. Los genes, entonces, son estas moléculas que le sirven al cuerpo como plantillas para sintetizar proteínas. Y las proteínas van a ser o van a cumplir la función en nuestro cuerpo, entre otras cosas, de ser los bloques estructurales, como los bloques de construcción de todo nuestro cuerpo. De forma análoga, lo podemos ver, por ejemplo, como si los genes fueran los planos de construcción que permiten construir las proteínas que van a dar lugar a todo nuestro organismo. Las preguntas que se va a hacer un biólogo molecular o un neurobiólogo molecular, pues van a tener que ver entonces con cuáles son las moléculas mediante las que se comunica el sistema nervioso, cuáles son los receptores de estas moléculas, cuáles son aquellos compuestos químicos que ayudan al cerebro a saber hacia dónde crecer, hacia dónde llevar un axón, etc. Si nosotros nos vamos moviendo en estos niveles de análisis, pues nos vamos entonces a encontrar con aquella rama de las neurociencias que estudia ya a las células que componen al sistema nervioso como tal. Tenemos dos tipos principales de células, cuando hablamos de la composición del sistema nervioso, que podemos dividir a grandes rasgos en neuronas y en células gliales. Todas estas moléculas de las que hablábamos hace un momento, pues trabajan de forma conjunta para dar lugar a este tipo de células que dependiendo de las moléculas particulares que las conformen y que utilicen para funcionar, pues les darán funciones particulares a cada una de ellas. Un neurobiólogo celular entonces se puede hacer preguntas del tipo de cuáles son los tipos de neuronas que forman a nuestro sistema nervioso, cómo difieren entre ellas y cómo difieren sus funciones, cómo se comunica una neurona con otra o cómo se pueden ir conectando todas estas neuronas juntas durante el desarrollo embrionario, por ejemplo. Si nos movemos un nivel más arriba, pues nos vamos a encontrar con la neurociencia de sistemas. Y la neurociencia de sistemas entonces, pues le va a preocupar ver cómo estas neuronas, cuando ya se encuentran conectadas juntas, trabajan para un objetivo particular. Es decir, cómo diferentes sistemas de neuronas dan lugar o son la base de diferentes funciones. Como pueden ser, entonces, hablar de un sistema visual, cuando ciertos grupos de neuronas contribuyen al proceso de la visión, o por ejemplo, cuando nosotros tenemos también sistemas motores, cómo ciertos grupos de neuronas están conectados entre ellos para dar lugar al movimiento voluntario, al aprendizaje motor, etc. Diferentes circuitos neuronales, entonces, van a analizar o procesar diferentes aspectos de información que puede ya sea entrar a través de nuestros órganos sensoriales o que va a ser utilizada o empleada para dar una respuesta. Ya en un nivel superior, pues tendríamos la neurociencia o la neurobiología conductual y cognitiva. Y a la neurobiología conductual, pues básicamente lo que le va a interesar es el estudio de las bases neuronales del comportamiento. Es decir, cuáles aspectos o cuáles componentes del sistema nervioso permiten que la conducta de un individuo pueda darse. Entre las preguntas que nos llaman la atención a los neurobiólogos conductuales están, bueno, cuáles son las bases celulares, sistémicas o moleculares de la memoria, cómo se da el aprendizaje a nivel cerebral, cómo se almacena la información en el cerebro o cómo, por ejemplo, se procesa la información cuando una persona atiende a un estímulo mientras ignora a otros. Ya en un nivel superior tendríamos a la neurociencia social que lo que le va a preocupar entonces es el estudio de las bases biológicas de la interacción social entre individuos. Como podrán ver hasta ahora, pues nosotros tenemos que romper en partes, ¿no? O separar en partes diferentes aspectos del sistema nervioso para hacer un poquito más fácil su estudio. A esta aproximación de, pues, separar por partes o dividir por partes y fijarse en pequeños niveles de explicación a la vez es a lo que se le llama una aproximación reduccionista. Esto quiere decir que en términos metodológicos, pues, sabemos que ignoramos un poquito muchos aspectos de esta complejidad para ir dando respuestas poco a poco a todos estos niveles de análisis o a todos estos niveles en los cuales podemos estudiar al sistema nervioso. Ahora entonces, cuando nosotros hablamos del sistema nervioso, nos referimos a, pues, todo este sistema corporal que coordina la acción del resto de nuestros sistemas. Típicamente se considera que este sistema es capaz de transmitir señales desde el cerebro, desde el encéfalo, a diferentes partes del cuerpo, pero también que es capaz de recibir señales de otras áreas del cuerpo. La neurociencia actualmente considera que el sistema nervioso es uno de varios sistemas corporales que se encargan de controlar o coordinar al resto de nuestro organismo. De manera importante tenemos otros dos sistemas que se encargan de ello y que influyen también de manera importante sobre nuestro comportamiento. Tenemos entonces al sistema endocrino formado por todas las glándulas de nuestro cuerpo, las glándulas que secretan las hormonas al torrente sanguíneo y tenemos también al sistema inmune, del que cada vez más se estudia o se sabe el rol importante que tiene la regulación de otros sistemas. Iremos platicando de cómo estos tres se coordinan e interactúan para dar lugar a diferentes aspectos de nuestro comportamiento. Ahora, como mencionaba hace un momento, el estudio del sistema nervioso es bastante complejo y por lo tanto es necesario tener un estudio transdisciplinar o multidisciplinar, esto es, muchas disciplinas científicas trabajando en conjunto para poder pues dar lugar a mejores métodos para el estudio del sistema nervioso y llegar entonces a mejores explicaciones y a un mejor entendimiento sobre cómo funciona. Dentro de las disciplinas que convergen en este campo de estudio tenemos pues a la química, a la física, a la psicología, a las matemáticas, pero también a otras ramas como la computación, la informática y un largo etcétera. Hace un momento les decía que yo prefería el término en plural, es decir, neurociencias, y es que me parece que refleja de manera más precisa la naturaleza multidisciplinar del estudio del sistema nervioso. Algo que no se debe confundir es que las neurociencias no buscan explicar fenómenos como el comportamiento, puesto que no son suficientes, es decir, el nivel de explicación no es suficiente para explicar aspectos como la conducta, las emociones o la cognición humanis. Sin embargo, lo que sí puede hacer la neurociencia es describir las bases biológicas de estos y por eso es que hace un momento mencionaba que pues la psicología y las neurociencias siempre están aportándose, ¿no? El uno y la otra, pero hay que ser muy enfáticos en que cada una es una ciencia por derecho propio con sus propios métodos y con sus propias teorías. Al área de convergencia entre procesos biológicos como los que hemos estado hablando y cómo forman el sustrato del comportamiento o de la conducta humana, se les suele llamar biopsicología. Y antes de terminar con esta primera clase, quiero darte un panorama general de los temas que iremos cubriendo y de los cuales espero estés súper atento y que te resulten muy interesantes. Vamos a comenzar con una pequeña introducción sobre la historia de las neurociencias para entonces empezar a hablar sobre las bases moleculares y celulares del sistema nervioso, para posteriormente hablar algunos términos de neuroanatomía y después vamos ya a entrar al tema del funcionamiento relacionado con aspectos conductuales y cognitivos, donde estaremos hablando sobre la percepción, sobre los diferentes sistemas sensoriales con los que contamos los humanos, cómo es que codifican y transducen la información, para después hablar también sobre el control del movimiento. Estaremos hablando también sobre la conducta motivada, la conducta de ingesta, la conducta sexual y las bases biológicas de estos comportamientos para ir llegando más a aspectos cognitivos, las bases biológicas de la atención, de la memoria, del aprendizaje. Para, en última instancia, ya ir hablando de algunos aspectos clínicos o de importancia clínica. Es decir, ¿qué sabemos o cuáles son las bases biológicas de algunos de los trastornos más comunes, tanto a nivel neurológico como a nivel psiquiátrico? Espero que esto te resulte muy interesante. Yo haré mi mejor esfuerzo por mantener esto claro y conciso, tratando de hacer videos cortos, pero que resuman información importante. Pero además también vamos a ver cuáles son las principales técnicas para estudiar el sistema nervioso, desde niveles electrofisiológicos hasta técnicas de neuroimagen, muy conocidas como la resonancia magnética. Esto es muy importante porque tenemos que conocer cuáles son las ventajas que ofrece cada una de estas técnicas, pero también sus limitaciones. Esto nos va a permitir ser críticos con algunos títulos sensacionalistas para poder determinar cuando nosotros vemos cerebritos con áreas prendidas, qué es en realidad lo que significa y hasta dónde la persona que escribe tal o cual artículo puede estar exagerando un poquito el alcance de la técnica para contestar algunas cosas. Espero que te resulte muy interesante todo lo que vamos a estar tratando y pues nada, espero verte por acá el jueves con el primero de los temas y nada más quiero recordarte lo que aprendiste hoy. Aprendiste sobre los diferentes niveles de estudio en las neurociencias y algunas preguntas que contestan la neurobiología molecular, la neurobiología celular, la neurobiología de sistemas, la neurobiología conductual y la neurobiología social. Nos vemos en la próxima.